No me gusta tocar peña, no me gusta tocar moja Esta es muy única, también es tu guau guau No te cuento, 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 no te cuento Esa es la verdad que no te cuento, no te cuento Siempre, su señor perderá la razón con tres La chica loca miligona que quiero herar La chica loca miligona que quiero soñar La chica loca miligona que quiero gozar Yo, 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 yo La chica loca miligona que quiero bailar La chica loca miligona que quiero soñar La chica loca miligona que quiero gozar Yo, 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 yo A bailar, a bailar, venga Yo, yo, yo Esa es la verdad, ese ritmo, venga Igreja lo que está La chica loca miligona que quiero soñar La chica roca, la licuona, que quiero soñar Gracias Ok Ahora si lo que sigue